Hola, ¿cómo estás? Hoy te cuento cómo hacemos el moñito de Simona, la coneja, con un pedacito de tela de una tirita, ¿sí? De la misma longitud. Vamos a necesitar un poquito de pegamento, en este caso yo uso un hipox. Bueno, te cuento cómo es. Pegando. Así. Otro poquito por acá. En los costados así los podemos dar vuelta. También podés coser una opción. ¿Sí? Nos queda un cuadradito. ¿Sí? 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 Gracias. 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 Y con esta tirita la podés directamente coser a donde lo quieras aplicar. Bueno, espero que te haya gustado Te mando un beso